¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Ese man no sabe nada de guitarras. Pues vamos directo al punto. Porque me trajeron este Squier Jazzmaster Affinity que está guapísima ahí. Creyeron que no lo iba a hacer, ¿no? Siempre lo voy a hacer, muéranse. Pero bueno, vamos... Pero bueno, vamos a estar revisando qué tal esta guitarra y antes que nada, pues ya saben, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal de Clips, síganme en Twitch porque estoy haciendo esto en vivo ahorita en Twitch. Así que los que ya me siguen allá, ya vieron cómo quedó esto y sigan todos los enlaces que están ahí abajo en la descripción. Y ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es darle amor a esta guitarra que fue la razón principal por la que me trajeron. Así que vamos a sacar las cuerdas, darle amor a ese diapasón y trastes. Y vamos a ver todo esto. Vamos a ver qué tal suena, cómo está por dentro. El puente, como pueden ver, es tipo Stratocaster, no es tipo Jazzmaster. Entonces eso ya es algo un tanto diferente que tal vez algunos dirán, no, ya no es una Jazzmaster o cosas así porque simplemente ya no tiene ese puente que mucha gente adora. Pero hay muchos otros que odian ese puente. Así que bueno, vamos a calibrar todo esto y quiero revisar cómo es por dentro y todo porque me llama bastante la atención esta serie. Quiero ver qué tal están las Affinities de ahora. He probado una que tiene dos convokers y estaba guapísima, pero esta es la primera de esta serie que me traen ya con los micrófonos tipo Jazzmaster que ya sé que no son P90s. Alguna vez les dije P90s para que se entienda un poco mejor, pero la forma en la que funcionan estos micrófonos de Jazzmaster es que tienen que imaginar un single coil estándar, pero aplastado. Entonces al aplastarlo, esa bobina se va a ir más a los lados. Y ahí tenemos efectivamente un micrófono de Jazzmaster. Un P90 es de un mismo ancho de un single coil con más alambre de cobre, con más bobinado para tener ese poder bastante característico de un P90. Una salida un poco más fuerte, más gordito y todo eso. En este caso, los micrófonos de Jazzmaster funcionan de esta otra forma. Pero bueno, ustedes ya están escuchando qué tal suena la guitarra. Yo ya quiero escuchar cómo suena, así que sigamos con todo esto. Cierto, olvidé mencionar que el día de hoy no voy a estar usando cuerdas GK porque no hay acá, entonces compré estas cifuentes, así que vamos a ver qué tal quedan. Y ahora que sacamos las cuerdas, las voy a traer acá para que vean el estado de... Esto ya pasó. Venganse para acá. Si ven la suciedad, está así casi todo el diapasón. Parece que no es tanta, pero sí creo que va a salir un tanto sucio nuestra toallita de papel. Los trastes si ven que están totalmente opacos, eso sí, hay que darle un buen tratamiento a esto. La cejilla se ve guapa. Y ahí pueden ver hasta dónde llegó la laca, porque es lacado hasta ahí y aquí ya no. Square Jazzmaster, pero no, es Fender mi bro, es Fender la guitarra. Si ves, ahí dice Fender, es Fender, ahí dice Fender, ay perdón, no, 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 si ves, la guitarra es Fender mi bro, ahí dice buy Fender. No, no, esto no es buena marca, cuesta 500 dólares, porque es Fender bro, si ves, ahí dice Fender. En serio, hay gente que es así, que es lo peor de todo. Y los detesto. Pero bueno, luego de darle amor a este diapasón y trastes, quedaron bastante guapos y ahorita que estamos sin cuerdas, vamos a aprovechar para revisar cómo es la electrónica, cómo es por dentro todo esto y luego ya le ponemos las cuerdas y bueno, como pueden ver, aquí tenemos el micrófono abierto y si ven, es un tanto aplastado y es lo que les digo, no es tan profundo. Entonces, eso es una cosa y la otra cosa es que aquí, por ejemplo, tenemos dos imanes. En este caso son cerámicos y esto también afecta bastante a la inductancia del micrófono, a cómo suena. Entonces, por eso es que un micrófono de los Jazz Master son un tanto diferentes. Bueno, aunque esto también podemos encontrar en P90s, pero normalmente en los Jazz Master encontramos al Nikko que es que cada uno de estos polos son el imán de al Nikko y ya nos da un tono diferente que tener estos dos imanes abajo y todo. Entonces, cada cosa va a sonar diferente. En este caso, este es un micrófono de Jazz Master pero cerámicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como pueden escuchar, si es que conocen el tono real de una Jazz Master, por decir así, el tono real todavía, la cosa es que estos micrófonos son cerámicos, entonces suena diferente. El tono más estándar de una Jazz Master suele ser con micrófonos de al Nikko. Entonces, tiene un tono un poquito diferente que no me molesta pero no es lo que espero totalmente de una Jazz Master aunque de todas formas suena bastante bello y si vieron las resistencias de los micrófonos, el del Mastil tiene la resistencia de un single coil estándar, 6.5K, no me acuerdo bien, pero el del Puente tiene una salida bastante fuerte, 11K.5 tampoco me acuerdo bien, pero es mucho más alto, entonces suena un poco más gordito y la verdad es que me gustó como suena con distorsiones pero el problema de esto es que siguen siendo single coils, entonces este es más tipo P90 por decir así y suena bastante sabroso con distorsión pero la bulla sigue ahí y al tener esa salida extra pues la bulla también tiene una salida extra y eso es un tanto molesto, pero de todas formas si no queremos la bulla podemos ir a la posición del medio al menos, ahí entre los dos micrófonos cancelan bulla como las posiciones intermedias de un Stratt o una Telecaster pues aquí es lo mismo, entonces siquiera podemos tener eso a pesar de que ya suena un poco diferente si ponemos distorsión con ambos micrófonos en vez de solamente el del puente que como digo es el que me gusta como suena con distorsión suena bastante sabroso pero bueno esas son las opciones que podríamos tener así que no me molesta el tono si fuese mía tal vez la usaría así tal vez si compraría un par de micrófonos al Nico o más propios de una Jazzmaster aparte de poner un Trevor Blitz de ahí la guitarra es bastante guapa en ese aspecto y veamos esta sección de la electrónica solo porque sí que se ve bien es bastante estándar al parecer potenciómetros grandes que uy grandes a todo el mundo le gusta grande ¿no? ¿qué valor será cada potenciómetro ahora? ¿me daré el trabajo de revisar o no? bueno ¿saben qué? si me voy a dar el trabajo porque recuerdo que vi unos pedacitos de plástico que estaban aquí de residuo si creo que logran ver ¿no? hay unos pedacitos de plástico entonces voy a desmontar esto solo para poder sacar bien el plástico que sí les he enseñado ¿no? que es preferible sacar bien todo eso voy a aprovechar ahorita que estamos en esto y ahí está hemos sacado los plastiquillos y aprovecho eso para revisar de qué valor son los potenciómetros ah son estándar no son como en una Jazzmaster que suelen tener de un mega y de 100k si no estoy mal no tienen esos valores extraños aquí no extraños pero comúnmente encontrados solo en Jazzmaster ahí está B2 y B todavía y como siempre el de tono es A logarítmico y tenemos un condensador de 22 nanofaradios pero eso no no se lee realmente aquí ah esta es la única cosa que yo detesto de las Jazzmaster que el selector es así así y así a mí me gustaría que sea así y así no de allá para allá es menos cómodo tenerlo así y lo que me cae mal es que hasta el ruteo lo hacen así a que no puedas poner el Switch de la otra forma desgraciados les odio maldito Leo Fender ¿por qué? yo qué te hice perdón por nacer ahí ya pueden ver lo hermoso que quedaron en el diapasón y trastes ahora sí se ve guapísimo hermoso hermosillo ahora sí ya bueno vamos a un tono ahora vamos a un medio tono no puedo dar al mismo tiempo fuera de eso como les enseñé tiene las clavijas tipo vintage por decir así abiertos por encima y me parecen bastante guapas si es que saben poner las cuerdas en este tipo de clavijas si lo hacen bien queda bastante guapo y el trémolo también es bastante guapo tiene dos postes o sea es un puente de dos pivotes semi flotante como dirían algunos es básicamente un puente flotante se lo puede ajustar para que no flote si así lo desean para poder cambiar entre afinaciones sin tener que estar moviendo todo si bajan a re la última cuerda les toca afinar todo en este seteo porque el puente se mueve libremente y luego de eso pues lo último que queda para nuestra estabilidad de la afinación es la cejilla y la cejilla es lo único que no me gustó realmente porque esta es la estabilidad de la afinación de la guitarra a ver a ver hagamos el test de la barra así algo rápido a ver que tan bien mantiene afinación de la guitarra No, no, no. No mantiene tan bien la afinación, pero ese es un pequeño truco. Si estiran las cuerdas cuando se desafinó bastante, normalmente deberían regresar a una afinación lo suficientemente estable para poder terminar con la canción siquiera. Se dan cuenta. Y todo eso es por este problemilla. ¿Se oyen? Y esa bullita es porque las cuerdas se están quedando atrapadas en la ranura de la cejilla. Entonces, van bien, no se deslizan bien a pesar de que ya lubricamos la cejilla. Lo que quiere decir que no está muy bien cortada. Entonces, lo que haría extra aquí es cortar un poquito mejor la cejilla para que las cuerdas se deslicen bien. Y nuevamente, pues, lubricar después de haber cortado porque se va todo lo que ya lubricamos. Entonces, hacer eso y quedamos bastante bien. Pero, una cosa que no me gusta de este puente es esto. El trémolo queda totalmente flojo porque si queremos que quede bien, ahí está bien, ahí. Y ya no podemos forzar más allá porque si no vamos a dañar el bloque, que es de una aleación no tan... que no aguanta muy bien esas cosas, ¿no? Entonces, es bastante molesto. Al menos de que sean alguno de esas personas que simplemente están mal de la cabeza y les encanta que la barra del trémolo quede así. Entonces, si es así, pues, no se hagan problema. A mí no me gusta. Y si quieren tener una barra un poco más estable con eso, porque si lo aprietan de más, pues, se puede romper el bloque. Pues, simplemente pueden meter un pedacito de borrador o un cauchito para que haga un tope antes de que la barra llegue ya hasta el final. Y ya se pueda quedar un poco mejor, un poco más estable y poder usarla un poco más fácilmente. Las clavijas son bastante guapas, el puente está guapo, la barra me cae mal, pero fuera de eso es bastante guapo. Y una última cosa con respecto a esta guitarra que puede ser bueno o malo dependiendo del que esté usando la guitarra es el mástil. Ahora sí, a final, a calibrar y todo. Tiene el mástil gordísimo. Me encanta. Uuuh, este mástil está masivo. A ver, hijo de madre. Eso sí, los trastes necesitan ser redondeados. Sí, yo sí redondearía esos trastesillos, la verdad. El mástil de esta guitarra es gordito, es bastante gordito, es bastante ancho a los lados, como ancho en profundidad. Entonces, a mí me encanta el mástil. Se siente bastante, bastante bien para mi mano, pero como ya les he dicho varias veces, se siente bastante bien para estas manos. Entonces, para esta mano, se siente bastante bien. Pero entiendo que para muchos tal vez no vaya a ser lo más cómodo del mundo, así que es mejor si pueden probar la guitarra en persona para ver si se pueden acomodar a ese mástil. Pero ya les estoy advirtiendo, este mástil es bien gordito. Entonces, eso es lo único que puede ser bueno o malo, dependiendo de quién lo toca. Al igual que el tono y otras cosas, pero esto es algo un poco más difícil de cambiar, a diferencia de un puente, o una cejilla, o los micrófonos, ¿no? Entonces, eso deben tener en cuenta. Y fuera de eso, pues, el color específicamente de esta guitarra es bestial. Me encanta este look, es guapísimo. Y bueno, luego de haberle dado amor, pues, la guitarra quedó bellísima, ¿no? Así que, eso es todo. Espero que les haya gustado este video, que les sirve esta información. Gracias a los bellísimos miembros de la Changuisa Premium, tanto Patreons como miembros del canal, por apoyar al canal. Y ya van a tener más detrás de escenas y todo eso para los miembros de la Changuisa Premium. Y nada más, pues ahora sí, ya nos vemos hasta la próxima. Chao.